Con un amplio programa dedicado al público de todas las edades, este año el Hey Festival en México se llevará a cabo del primero al 4 de septiembre en Querétaro. Es un festival que nació hace 30 años y consiste en reunir a periodistas, escritores, pensadores, artistas a contar ideas. Creamos espacio para el intercambio, para el diálogo con las grandes mentes de nuestro tiempo. Personajes como Margot Glantz, Nelly D'Apiñón, Cisno Debum, Álvaro Enrique, Elena Poniatowska, así como el Premio Nobel de Literatura 2008, Jean-Marie Leclesio, conforman la séptima edición del Hey Festival. El tema de derechos humanos va a tener una gran presencia en el festival. Traemos a otro premio Nobel, Ahmed Galay, que es el representante de la Asociación Turecina por la Paz, que ganó el Premio Nobel de la Paz en el 2015. Y el tema de temas de inmigración, un tema importante en el mundo en que vivimos. No somos un evento académico ni una serie de libros, somos un festival de conversaciones. Yo sé que queremos hacer un llamamiento al público general, no somos un festival de expertos. Son eventos de mucha calidad, pero un formato, una conversación en la que todo el mundo puede participar. Realmente yo siempre digo que no hace falta conocer a fondo la obra de los autores para disfrutar de sus ideas. Van a ser cuatro días, del 1 al 4 de septiembre. Tenemos en total unas 80 actividades, contando el programa general, el Hey Festivalito para niños y adolescentes, el Hey Joven. Hemos invitado a más de 100 personalidades nacionales, internacionales, de 17 países. Yo creo que esperamos un público de 25.000 personas. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de Enrique Romero. Notimex.